Hola amigos como estáis soy Santiago y sus ideas y en este vídeo os he preparado una manualidad preciosa se trata de la casa de la casa de cartón que os estoy haciendo no está terminada pero es la estructura y casi la tengo terminada la estructura entonces como la voy a subir en varios vídeos pues que he hecho pues subiros el primero para que veáis cómo va el material que se lleva en fin para que sepáis algo de cómo va a ser la casa así que os voy a dejar con el paso a paso y luego me contáis aquí tenemos materiales y herramientas a utilizar estas son las plantillas con sus medidas hemos cortado estos cartones con las plantillas estas plantillas son de los laterales y esta de la parte de atrás ahora vamos a hacer el vaciado de los huecos de la puerta y de las ventanas este cartón es de doble canal y está cortado todo a escuadra las plantillas con las medidas y los cartones que necesitamos están todos apuntados y os lo dejaré en la descripción del vídeo con el cúter vamos haciendo el vaciado de una ventana una vez marcado con el cúter lo saco fuera de la mesa y con el cúter como veis lo voy cortando y aquí tenemos el primer hueco de la misma forma vamos a cortar todos aquí los tenemos ya cortados estas nuevas plantillas nos servirán para cortar todos los que necesitemos aquí tenemos los laterales interiores vamos a hacer el vaciado de las puertas aquí os he marcado una puerta sola pero a continuación os marcaré la otra parece un poco complicado pero no os preocupéis que todas las medidas y las plantillas os las dejaré en la descripción del vídeo verás qué fácil os va a parecer luego todo como os dije aquí tenemos el otro hueco marcado es la misma medida que el de abajo aquí tenemos el material ya preparado los laterales interiores que se lleva cuatro cartones las bases que se llevan cuatro cartones la parte de abajo esa que se lleva otros cuatro y los laterales que se llevan cuatro cada uno comenzamos uniendo la base que se llevan dos cartones cada una de 55 x 38 centímetros y medio las unimos con la cola de la calzapesta dos medidas de cola y una de agua con la cinta adhesiva me ayudo para sujetarla bueno pues ya tenemos una ahora la colocamos ahí y vamos a hacer la otra igual que ésta le damos cola y la pegamos y aquí la tengo terminada así que la voy a colocar encima de la otra y le pongo peso para que se unan mejor ahora unimos los laterales 4 cartones cada uno lateral izquierdo y lateral derecho de 95 centímetros y medios por 40 centímetros hago lo mismo que la base las colocó una encima de otra y les pongo peso encima santiago no les pongas vino que se emborracha y con las partes de atrás hacemos lo mismo dos cartones cada uno de 95 y medio por 55 centímetros bueno aquí lo tenemos ya todo seco ahora toca lijar yo la voy a lijar con una lija que habéis visto p 40 esta lija es un poquito áspera bueno ya tenemos todo lijado y preparado ahora vamos a montar comenzamos con una de las partes de atrás de 95 y medio por 55 centímetros la colocamos sobre el lateral izquierdo de 95 y medio por 40 centímetros como veis la voy a colocar con cola sin rebajar dejo unos trocitos y les echo silicona para que me sujeten mejor silicona caliente claro fijaros bien de la posición que coloco la parte de atrás sujetamos un poquito que tire a continuación colocamos una de las bases de 55 por 38 centímetros y medio esta va encima de la parte de la parte de la parte de la parte que va sobre el lateral la he dado de silicona si os dais cuenta en el lateral he hecho una línea donde va colocada la base es muy importante que os fijéis como lo estoy haciendo ahora toca un lateral interior como veis también he marcado donde va la base fijaros bien en la posición que van las puertas como en las piezas anteriores les damos la cola y dejamos sitio para la silicona le damos bien de silicona y nos preparamos para colocarlo encima del lateral ahora despacito y con cuidado lo vamos centrando para que nos quede bien por los bordes y aquí la tenemos ya ahora hacemos la otra parte igual que esta fijaros bien como van las puertas la puerta principal va para arriba como van las otras una vez que veáis el vídeo ya os va a resultar más fácil bueno pues ya está Santiago colocando eso para que veáis cómo se coloca ahí os digo que la puerta que van en el lateral interior va igual que la del lateral exterior bueno pues aquí le tengo ya armado para que veáis cómo queda con la otra parte ahora lo voy a recibir con cola por todos los sitios yo lo hago con el dedo vosotros apañaros como mejor lo hagáis hay que asegurarse bien para que nos quede bien sujeto y pegado todo porque los niños ya sabéis que no van a tener el cuidado como lo tenemos los mayores bueno pues ahora vamos a hacer las baldas y aquí la tenemos 12 cartones de 55 por 38 y medio centímetros bueno pues las vamos a unir con cola ya sabéis tres cartones cada balda son cuatro baldas a tres cartones cada balda lo mismo que las piezas anteriores nos ayudamos con la cinta adhesiva y luego pues las tendremos que poner peso encima las sujetamos con la cinta y aquí la tenemos ahora le pondremos peso encima y haremos todas igual que y aquí las tenemos hechas y secas ahora le pasamos la lija como veis en los laterales había unos trazos hechos para la balda así que ahora vamos a marcar en la parte de atrás para pegar las baldas ahí está Santiago muy bien comprueba ve que tal va va bien pues venga a pegar esta la vamos a hacer con silicona porque así se sujetará mejor le damos la parte de atrás y en un lateral la colocamos y oprimimos siempre con cuidadito que nos queden bien en los trazos ahora le damos bien de silicona y colocamos el otro lateral oprimimos y dejamos la puerta libre y con esta otra balda hacemos lo mismo damos de silicona en la parte de atrás luego en el lateral y a pegar la colocamos bien en la parte de atrás la colocamos bien en los trazos y oprimimos a continuación pegamos el otro lateral damos bien de silicona y pegamos oprimimos un poquito la colocamos bien y ya está y ahora como hacemos siempre a recibirlo bien por todos los sitios la otra parte la hacemos igual que esta y aquí la tenemos ya hecha ahora voy a medir para cortar los cartones de los tabiques y aquí tengo las plantillas hechas como veis aquí tengo los huecos de las puertas hechas en los tabiques exteriores ahora con el cúter y la regla hacemos el vaciado de los huecos y esta plantilla nos valdrá para hacer los otros 5 en total 6 cartones 3 para cada tabique colocamos la plantilla sobre ellos así que a marcar y cortar y aquí los tenemos todos cortados ahora vamos a unirlos de 3 en 3 como los otros cola de la carta pesta cinta adhesiva y peso encima veréis que casa vamos a hacer grande y bonita a mí me ha gustado mucho ahí la tenemos ahora le colocamos las plaquetas yo soy Santiago el de las plaquetas bueno pues ya tenemos los dos hechos ahora vamos a coger los laterales interiores estos los colocamos sobre el hueco y marcamos los huecos estos llevan un solo cartón de doble canal es para fortalecer los laterales interiores aquí tengo cortados los tabiques exteriores ahora vamos a pegar con silicona los laterales interiores echamos puntitos de silicona por todos los sitios y pegamos le pasamos un poquito la regla para que nos queden oprimidos lo recibimos bien por los bordes y los otros tres lo colocamos igual que este ahora vamos a colocar los tabiques exteriores fijaros bien como lo hago yo estoy escantillando con una regla para hacer los trazos a la misma medida bueno creo que ahora ya lo veis mejor porque Santiago se ha puesto en el medio bueno ya hemos marcado por donde va el tabique ahora le vamos a pegar con silicona echamos silicona en la parte de atrás y ahora le damos silicona al tabique en los dos sitios yo coloco la parte que tiene 12 centímetros sobre la parte de atrás y en el otro lado hago lo mismo ahora como siempre pues nada lo recibimos bien bueno vamos a medir la parte superior y aquí tenemos la plantilla bueno pues ya los tenemos cortados ahora a pegar le damos bien de silicona a la parte alta de los tabiques y pegamos la tapa ahí la centramos bien que nos quede bien centradita y la otra la colocamos igual aquí en esta base es donde vamos a hacer luego la cubierta bueno pues estas ya están colocadas ahora las recibimos bien por los rincones he cortado cuatro trocitos de cartón y los vamos a pegar de dos en dos en el centro estos cartones son por si colgamos alguna lámpara en el centro de la habitación bueno pues aquí los tenemos ya colocados bueno amigos hasta aquí el tutorial de hoy espero que hayáis disfrutado con el vídeo a mí me ha encantado de hacer lo que he hecho es una casa que cuando esté terminada estará preciosa como todo lo que hacemos así que si os ha gustado el vídeo a mí me encantaría que os suscribierais me dieras el like lo compartierais con vuestros amigos por todos los medios sociales y ya sabéis me dais una alegría muy grande a mí me gusta crecer y vosotros sois los que me hacéis crecer a mí bueno pues vale os voy a dejar ya con el paso a paso no perdón que este es el final bueno os voy a dejar hasta el próximo vídeo que será como sabéis una cosa exagerada no sé qué será porque ya sabéis que yo nunca sé lo que voy a subir pero sí sé que será precioso así que os voy a mandar un abrazo pero exagerado también para todos mis santiaguinos y amigos y nada nos vemos en el próximo vídeo amigos que lo paséis bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!